¡Hola! Bienvenidos a un nuevo programa de su canal de YouTube favorito, Comadrejas. El día de hoy no tenemos tema, así que vamos a hablar de cositas misceláneas que no se nos ocurren en el camino. Inicialmente habíamos pensado... ¡Salud! Hoy día hemos variado un poco con la receta del trago, normalmente lo hacemos con gachosa blanca, pero... Y con otro whisky, pero... Estamos más alegros con el trago. Hemos seguido alguna receta del público en el video anterior, recalábamos de tragos, mucha gente nos envió su receta, ahorita sí hemos decidido experimentar. Así es, esta vez tenemos cafeína de por medio, así que por eso hoy día estamos un poco más eléctricos. El día de hoy no es tan diferente, porque no le ha echado Red Bull y no sé qué otra sustancia que le ha puesto a mi imperativo. Así que si hoy día lo vemos humitar, sabemos que el Red Bull es el causante. Bueno, hoy día pensábamos hablar sobre brain farts, peros mentales, situaciones que tal vez se te traicionan un poco cuando estás distraído con otra cosa y una actividad que realizas normalmente casi automáticamente puede convertirse en algo que atenta contra tu salud misma, contra tu vida, hasta contra tu distinto de supervivencia. Yo no sé, Ángel, por qué hay que ser escatológico con esto, no bastaría con llamarlo baches mentales. Bueno, es que el término en inglés es brain fart, ¿no? Es como en español... Lapsus. Lapsus, eso. Un lapso mental, ajá, exactamente. Pero hablaremos muy poco de eso porque en realidad tenemos muy pocos ejemplos. Yo estaba, había propuesto el tema porque el otro día me encontré, como ya me he encontrado un par de oportunidades, a punto de lavarme los dientes con la máquina a afeitar, lo cual puede ser muy doloroso. Entonces le estaba preguntando a los chicos qué tipo de situaciones así habían tenido en sus casos. No sé si contará como esto, pero creo que en alguna ocasión, bueno, no en alguna ocasión, en varias ocasiones me he puesto un zapato del par del otro, ¿no? No sé si te ha pasado también. No. Medias, medias de otros parecen... Bueno, pero eso a veces pasa cuando no encuentras el otro par, entonces tienes que acoplar ahí la cosa, ¿no? Pero en esta ocasión es como que estás dormido y te pones una zapatilla y después la otra y sabes, te das cuenta en la puerta de la casa, oye, esto no está bien. O cuando te pones el polo al revés, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez? No, porque cuando te lo pones ya sientes la incomodidad de aquí que te ahorca, entonces te lo quitas y miras de la mente. Alguna vez he salido de la calle así y me doy cuenta de... Y que te salgas de la baño. Está mal. ¿Tú y Ana? Bueno, curiosamente me he pasado un par de situaciones que recuerdo ahora en el baño. Lo del cepillo dental, pero yo he echado champú en el cepillo, o sea, como si fuera la pasta, ¿no? Ajá. Pero no he llegado a cepillarme. De repente cuando se me ha sacado, se me volvió extraño y digo, ¿qué mierda es? ¿No? Y no he llegado a cepillarme. Bueno, probablemente los dientes se hubieran quedado sin casco. Inconscientemente también me ha pasado, que creo, más por un tema del olvido. Estoy luchándome con los anteojos, pues, en ese momento no los tengo, pero... Ah, bueno, yo me baño todo el tiempo con los anteojos. Y reacciono muy tarde, ¿no? De repente con el champú que me lo estoy echando y me toco y salen los anteojos ahí. O también con los dientes que me paso buscando un rato, que no sé dónde están, y reacciono que los tengo puestos, ¿no? Ya. No sé si le ha pasado a los dientes de los dientes. No, yo... Alguna vez los he dejado en la refrigeradora, ¿no? Igual que las llaves, ese tipo de cosas. Ah, sí. Bueno, tú conoces anteojos, pero algún otro... ...el celular. Ah... Yo, en realidad, soy muy despistado y por eso soy muy metódico. Entonces, yo tengo un lugar donde suelo dejar las cosas. No me pasa muy a menudo, felizmente. Pero a mi esposa sí le pasa mucho. No pienso hablar mal de ella, pero siempre se le pierdan en términos lentes. Y el celular, bastante. No, no, no. Explico por qué. Yo soy bastante despistado como ella. No, no, no. Creo que es porque yo sí dejo las cosas en un celular que parece desordenado, pero en ese lugar siempre voy a dejar las cosas. Aunque parezca... Qué sé yo. En medio de esta mesa, a veces dejo un anillo. Es el lugar del anillo. Es una batería, pero es que yo sé que siempre lo dejo ahí. Y si te lo mueven de ahí... Y yo vengo inconscientemente y lo encuentro. Entonces, por eso creo que no se me suele perder mucho las cosas. O cuando Paty viene y acomoda las cosas y nunca las encuentro. A pesar de que lo pongo al costadito de mi cama, nunca encuentro mi reloj. Nunca. Ese es mi eterno problema. Cada vez que alguien ordena mi desorden, se pierde todo. Hoy hemos decidido variar con todo. Como verán, no tenemos la mesa habitual. La otra cámara está por allá. No está Gabriel. No está Gabriel. Así hemos decidido hacer un... Por lo que sale. Por lo que salta nueva. Así es. Este... Como verán, también me hemos echado el pelo. Y es... Y sin embargo, no me ha afeitado. Y esto tiene un motivo. Ah, vale. Estamos en noviembre. Eh... Y hace ya algunos años, eh... Se ha intentado... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se identizar? A... Que en noviembre es como un mes masculino para los hombres. Para que recuerden que es muy importante tener cuidado con el cáncer de próstata. Para que se hagan sus chequeos a partir de los 40 años. Y como parte de esta campaña de concientización, eh... Se sugiere, pues, que los hombres se dejen lavar. ¿No? No se ve. No tiene probablemente una correlación, una cosa con la otra. Pero, este... Se funciona. Así que... Algunos años he intentado hacerlo, pero no me aguanto porque me empieza a picar. Y a los 10 días... Tampoco es que me crezca nada. Pero... Este año sí quisiera, este... Llegar hasta el final de noviembre. Ya estamos 17. Así que... Tampoco 13 días. Me parece extraño si le ven a Ángel que se haya dejado a la hora tanto tiempo. Porque... Yo me he dejado la barba. Ya... Ya van... Casi... Tres semanas. Y eso es todo. ¿Cómo estarías tú con tres semanas de barba? Yo estaría como un luto. Un barbón. A mí me crece mucho la barba. Y quizás por eso, ahora mismo, he renunciado al look barbón. De hecho, ya hace un tiempo, ¿no? Porque era muy irregular. A veces... Me crece muy rápido. Por eso, si es que yo dejo de apretarme, por ejemplo, tres o cuatro días, ya se me ve la barba. Se me ve mucho. Entonces, a veces salían mis videos con barba, otra vez sin barba. Y había mucha gente que se quejaba y me reclamaba con barba o sin barba. Entonces, tenía... Para homogenizar el... Se queja de tu barba. ¿Por qué pasa, hombre? Se confunden, ¿no? No saben... No saben... No saben... Bienvenidos y pasen adelante. No, sí, hay gente... Hay gente que sí, le gusta más con barba o sin barba. Entonces, ya para homogenizar las cosas, dije, mira, sin barba. Porque creo que es la mejor forma de homogenizar. Porque puedo tener mucha barba antes de grabar y luego afeitarme. Y esto hay que dejar mi tipo de tentado a mis videos. O pues... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Pues... Ahorita mismo, probablemente en mi cámara. ¿Cómo me vería yo, por ejemplo, cuando he tenido mucha barba? Cuando se veía... No, podemos hacerle un photoshop así. ¿Cómo se veía Ángel la semana pasada cuando estaba así súper pelucón, mi piño? ¿Cómo se veía Ángel? Y cómo se veía Ángel así completamente afeitado. Y con el pelo corto. Porque yo no estoy en regreso de España con el pelo corto. ¿Te acuerdas de cómo regreso? Ah, sí. Está muy gracioso. Bueno, pues todo depende del look que quieras mantener, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el pelo largo. Es un look que intento mantener desde que estaba, pues, igual en quinto de secundaria, ¿no? Desde el año 99. En mi época de más que he tenido este look ha sido en la universidad. O sea, que el cabello lo tenía, pues, igual un poco por acá. O sea, debajo de los hombros, ¿no? Yo me lo pintaba a veces y era una cosa muy rara. Incluso cuando fui a Cusco con mis amigos, tenía también esto, la chiva que le hicimos acá, que es la barra de acá. Bastante larga, que me acuerdo que entonces la pinté de azul, ¿no? Era una cosa larga, amarrada con una trenza y de color azul. Era un look que me parece, ahora mismo muy desafanario, pero que en su momento, pues, lo vivía, ¿no? Y en su momento yo decía, no me veo yo con un look normal, ¿no? Y ahora soy en teoría más normal, pero ese look ya me parece muy lejano, ese look universitario, ¿no? Sí, yo en realidad me gusta llevar el pelo un poco largo, pero tampoco tanto... O sea, ya llevo un momento donde realmente tienes que dedicarle muchos cuidados y ese punto ya me parece que es poco práctico, ¿no? Entonces... Y yo, por el contrario de ustedes, que siempre se quejan de que no les crece mucho la barba, yo me quejo de que nunca me creció muy largo el pelo. Entonces, en algún momento en la universidad me dejé el pelo largo y estuve un poco más de un año intentando y... Y no me crece, no me crece bien en realidad. Me crecía, pero no me crecía bien, porque me crecía... Y yo soy crespo, ¿no? Cuando se me crece el pelo se me comienza a enrublar, cosa extraña. Y no me quedaba bien, no me quedaba el peinado como yo quería. Deberías hacerme un afro, José. Debería, no sé. ¿Cómo se llama este pintor el que pintaba este...? Eh, de los paisajes, ¿no? Sí. Sí, me crecía... ¿Cómo se llama? Se hacen sus tutoriales. De hecho, el último trailer de Deadpool 2, este... Sale imitando a este pintor, ¿no? Así con su afro, así, inmenso. Haciendo... De pronto empieza a pintar así, ya tiene los árboles, las montañas, ¿no? Árboles felices, montañas felices, el río feliz. Sí, claro. ¿Qué más? ¿Cómo han pasado su semana? ¿Han celebrado...? ¿Perú clasificó el mundial? Estamos... Bueno, brevemente hablemos de eso. Por opinión, tal vez que hablemos de la clasificación. Perú se molesta. No, no sé. Me voy, me voy. Así se va, sí. Ese día que el partido se fue, así. No, el día que Perú clasificó al mundial, que fue hace algunos días. Mientras todo el mundo veía el partido, yo me dediqué a ver la versión extendida de Batman v Superman. Peor. Y ahora entendí un poco más la película, ¿no? En realidad pudiendo haber escogido algo, puta, por lo menos más entretenido, este... Batman v Superman v Superman. La versión extendida. No jodas. 34 minutos de más de metraje. Y Jonathan, que cuando vimos la película en el cine, le dio 7 puntos de sobre 10. Esta vez que ha visto la versión extendida, abajo 6. Pero le entendió más. Y porque le has entendido más, le has bajado la clasificación. Exacto, sí. En cambio, nosotros, cada uno ha visto el partido en su casa, este... tranquilos creo, ¿no? Bueno, yo no he tomado nada ese día ese día, pero he gritado los goles, me he alegrado mucho junto a la mayoría de la oposición. Claro, creo que ha sido una celebración coherente con nuestra postura, ¿no? Nos hemos alegrado, pero en su justa medida, ¿no? Como otras personas que han salido a la calle, han celebrado, han gritado, han amanecido borrachas en la calle. Y han tomado toda la noche. Nos la pasamos bien, nos gustó el partido. Nos parece chévere que Perú esté en un mundial después de tanto tiempo. Y bacán. Y nada más. No, no. Realmente, yo me he emocionado viendo la reacción de las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Farfan, después de meter el primer gol, se pone casi a llorar con la camiseta de Paolo. Me conmovió, me conmovió muchísimo. O luego ver las reacciones de muchos periodistas deportivos hacia el final del partido, donde también se les quiebra la voz. O sea, comprender que muchas de estas personas que normalmente veo, pues como... Realmente no, le tengo muy poco respeto a muchos periodistas deportivos. Pero verlos en esa faceta tan humana, tan sensible, le da otra perspectiva a la gente, ¿no? Y creo que, en general, eso hace, creo yo, que el común ciudadano de este país sean como que más buenos, ¿no? Que tengan mejores intenciones. Un poco más de humanidad también, porque es cierto que esos comentarios... Sobre todo los comentarios finales en un partido emotivo, son bastante literarios, ¿no? No se está explicado. O sea, normalmente hay periodistas de todo calibre, pero hay otros periodistas que, al final, no sé si se preparan todo un discurso en caso de que pierdan o ganan. Pero lo conocen, y está también elaborado que verdaderamente te conmueve. Por ejemplo, el relato de Daniel Peredo, por ejemplo, que es muy bueno. El relato de... Un perverde, ¿qué? De Pinasco, ¿no? De 35 años esperando a decir algo así. Por lo que ahora que quieran poder decirlo, pues, no es la razón, es un momento muy emotivo. Lo que sí no me gustó fue que durante la celebración, este, final, los jugadores en la cancha empezaron a... Con la huevada, pues, de que no saltes un chileno, ¿no? De puta madre. O sea, ¿y a para qué? Me alegro por Perú, eh. Aunque no lo crean mis compañeros, me alegro por que después de 35 años ganan el Mundial. Ojalá, lo que les he dicho a varios amigos, ojalá no nos regresen a la primera. O sea, regresar con la copa. O sea, obviamente con olor. Entonces, así termina este programa de misceláneo. Así, así como empieza, termina. Esperemos, esperemos que lo hayan disfrutado. Y nos despedimos con algunos saludos. Saludos para Gabriel Chunga que anda perdido en la capital. Quién sabe dónde era, pero saludos. Y comenta, por favor. Vamos a poner el número de cuenta que está pidiendo para ayudas económicas. Así es. Necesita costear su pasaje de regreso, así que, este... Ahí vamos a poner el número de cuenta. También tenemos unos saludos que nos acaban de llegar ahora por fax. Saludos para María Isabel Pachera de Suyana. Y también un saludo especial para una amiga de Facebook, Solinka, que había pedido que le mande estos saludos. Solinka. ¿Solinka tiene nombre? Mira, es un caso extraño. Solo su nombre es Solinka. Nadie sabe su apellido. Ok. Es como Prince. Sí, es... El artista antes conocía como Prince. Saludos para ella. Entonces, nos despedimos. Hasta la próxima oportunidad. Chao. 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 Nooo. Ah, se fue. Basta de burla. ¡Gracias!